¡¿No es el puesto encima?! ¿No es el puesto encima? ¿Tú? ¿No? ¿Saben por dónde queda? Que es el puesto en la colega ¿Está tan quieto? ¿Está tan quieto? Sí, eso, ahí es, ahí es Sí, acá Sí, acá Díganos en la cauca Díganos en la cauca ¿Qué es eso? Ahí está, aquí van ¡Uh! ¿En la puerta toda vez de la colega? ¿En la puerta toda vez de la colega? ¡Uh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.